Este miércoles se celebró una charla en Catacrac rememorando los 20 años de la ocupación del Euskal Jai. Allí estuvimos y preguntamos, ¿qué fue el Euskal Jai para ti? Pues para mí un espacio de desobediencia, de lucha, de diversión y una cosa que en esa iruña transrancia nunca había habido. Bueno, no es algo que el Euskal Jai es un espacio de desobediencia, de lucha, de diversión. Y con todo esto, algunos de losressing estados los años de la vida, en el momento en que se Hungry, en los niños, en tus momentos. Tenemos siempre las barracks de las empresas como siempre. En Euskal Jai, en un punto, y no sabes, bueno, si sabes que con quién te vas a encontrar, pero en un arco de gente esta tarde, con quién estaría en Ikea. un punto que te ofrece esa posibilidad. Adibides baita gauza que giten ere, eskola bat izan zen, tenagoit ibera heraldatu genuen, esar berritu genuen, obra pillo egin izan zen ogei amar urte hoyetan. El Hostal Jai para mi era el punto de encuentro de toda la gente que queríamos algo diferente a lo que estaba ocurriendo y que no estábamos conformes con lo que sucedía. Era el punto donde querían encontrar alguien que también querían hacer algo diferente, que querían juntarse, iba a salir al Jai y te lo encontrabas. Eso era el punto de encuentro al Jai. Gero baita ere, contrabotaria ere, es que nos hemos pensado en el momento que se nos quedaron y se nos quedaron y nos quedaron y nos quedaron la gente más especialista. y eso dio ahí un boom impresionante. cooperativismo en la escuela y nos quedaron en la escuela. y nos quedaron en la escuela y nos quedaron en la escuela y nos quedaron en la escuela. de Sarber, es un lugar donde nos entrenamos en el asamblearismo, en llegar a consensos, en practicar la ilusión, en tejer comunidad y que ahora mismo en Iruña toda esa gente están en Catacrac, están en Dormitalería 51, están en Jasso, están en la nave de Barañáin, así que la semillita ha dado mucho, mucho que hablar y muchos frutos. Para mí el Jai ha sido una experiencia vital porque fue el lugar donde me autogestioné con 16 años y en el que he aprendido a convivir con cualquier tipo de persona en un trabajo común como ha podido ser un espacio que aportaba libertad a cualquier persona. Bueno, e gu yeah, en las escuelas de jarab Тамu de Javarroako desobedientzilaren ikurra, de Zobedientzia de Nafarraren ikurra. Gizenco, pues, en la zona una de Javarra, en la ciudad de Javarra, por el Euskal Jai, por el Euskal Gazi, que en Berlón, en la zona de Javarro, pues, en el Euskal Jai Gazi me convidia en la zona de Javarroa de Vizio Valencia. Eta horrena horka, izan zen borroka, nez? Horre lauteiatu gainean, itoitzekoek esan elukete moduan, hor laulagun erresistenzian, hango abeetan, eta horietako bat, xino txisa egiten poliziare goitik bera, edo guajalotetako David Kongrio deitzen zutenura, horze bien jendearen buru bezala bere trompetarekin, ba, zalditeriako zazpigarren batallo joerren alakarga hori jotzen, pere, 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 bueno, hori guzia edo kaldereria karrikan horre balkoietan eta eguzkirratia entzuten zen, jendeak irratiak balkoira teratzen zituelako, ba, osagarri hori guzia, ganabas hori guzia niretzako da, de sobedientzian afar erara, eta iruditzen zait, ba, oso gauza berezia dela, eta niretzako oso 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 berezia da. Ahocha.info